¡Hola chicos! Saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo del día de hoy. Vídeo que nuevamente llega gracias al grupo de creadores de contenido de Marvel que nuevamente me dio acceso al beta para poder acceder y probar a este personaje que es el Spider-Han o el Spider-Cerro o el Sporky como yo lo llamo. Estaba yo ya probándoles un momento en el Reino de Leyendas y dije vamos a hacerlo de una vez grabándome de una vez para ver qué tal es este personaje y subir ya un poco de contenido adelantándonos un poco antes de que suba un vídeo más explicativo y más completo sobre este campeón. Quiero probar a este personaje porque la verdad cuando vi el gameplay que subieron pues me gustó mucho así que vamos a ver. El chiste o la gracia de este personaje está en el tipo de guijón que llega a causar sobre el oponente así que creo que es muy importante. He visto que se puede llegar a ganar hasta 25 cargas de los Poker Poppers y de acuerdo a eso pues ya vamos a causar mucho mayor daño o menor daño. También dependiendo de los superataques como el superataque 1 o el superataque 2 vamos a ir ganando esas cargas a ver, yo estoy tratando de llegar al 25 y a un poco más golpe fuerte y ahí está ahí está se está lesionando automáticamente, no logro ver bien los números tendré que ponerle pausa o colocarlo en cámara lenta para que se pueda ver luego perfectamente la pelea a ver, lanzamos el tercer superataque a ver que tal nos va a ver, a ver, a ver ya tenemos 29 cargas y ahora tenemos que esperar que nos lance el superataque antes que se le vayan las cargas lanza, lanza me pareció que fueron más de 100 mil se le bajó casi la mitad de la vida de la que tenía este personaje está muy divertido la verdad es que solo la animación del personaje me gusta mucho ya, ya este lo que tenga que ver ya con la habilidad pues es mucho mucho mejor pero ya por el simple hecho de la animación del personaje es bastante buena y esta capacidad que tiene para dañar con los aguijones pues es bastante, bastante bueno y listo, murió 106 golpes para ser la primera vez que estoy jugando con él pues imagino que está bien ya más adelante tendré que verlo más, como jugar mejor con el campeón este voy ahora a probarlo en lo voy a probar ahorita con Venom porque dentro de sus habilidades que también le iba a ayudar contra estos tipos de personajes que son de los 6 siniestros entonces pues tendría cierta relevancia, cierta importancia al enfrentar a personajes como Venom por ejemplo ahí estoy mankeando como siempre la costumbre, no, recuerdo que siempre es la costumbre de mankear en el canal a ver, a ver, a ver creo que esta vez no voy a llegar acá a ganar las 25 cargas porque este Venom tiene muy poca vida la verdad así que vamos a ver cuánto logramos bajarle segundo y el tercero, sí, ya con el tercero la verdad que está muy divertido el personaje es un personaje que sí quiero este personaje me gusta mucho habrá mucho más que evaluar habrá mucho más todavía que investigar sobre este personaje pero a simple vista está muy, muy, muy buen el campeón así que me gusta mucho a ver, segundo superataque que nos dan ese segundo superataque a ver cuántas nos baja tengo apenas 4 y 6 se murió se murió automáticamente bien ya como hemos probado ya en el en el reino y en el bueno vamos a probar en el laberinto a ver qué tal nos va con el laberinto donde creo que debería poder bajarle mayor cantidad de vida a ver con con este tipo de hijones así que voy a darle a ver, a ver qué tal me va a ver qué tanto daño puedo llegar a causar como dije es un pequeño vistazo no es un un vistazo total pero por ahora me gusta mucho sigo diciendo que me gusta el personaje porque la verdad me encanta este personaje así que vamos a ver vamos a empezar nada bueno tengo que hacer las las evasiones a ver más o menos voy explicando aquí las poker poppers tienen por mayor porcentaje de ser colocada si golpeamos con con los ataques medios o sea que con ataques medios vamos a llegar a colocar estas cargas de de los poker poppers lo mismo va a ser con el segundo superataque el segundo superataque nos nos asegura nos asegura tres cargas de de las poker poppers en este caso no sé si lanza el tasa superataque quiero llegar al tercero ahí está ahí está tenemos ahí nos sumamos tres poker poppers el primer superataque también nos va a ayudar a sumar este me parece que uno o dos poker poppers pero sobre todo nos va a ayudar a pausarlas a pausar las cargas estas de esas esas poppers que son como que los aguijones para que no no aumenten tan rápido estoy haciendo la pelea un poco larga pero igual tiene críticos normales son críticos de dos mil mil ochocientos por ahí varía creo que está bien ahí está ya tenemos quince me voy a cargar y ahora el tercero creo ya está lanzando y se está bajando vida automáticamente ya le pondré pausa para que se vea justo la vida que estoy bajando imagino que con un personaje de seis estrellas quizá debe ser mayor el daño o incluso con un personaje o un rival que cause mucho mayor daño del que puede causar un oponente del laberinto tendría que buscar por ahí algún rival que tenga mucho daño o un nodo que le dé mucho daño al oponente a ver como es que funciona frente a esos nodos a ver tercero verdad que listo la verdad es que muy divertido las animaciones de este personaje lanza super ataque ya está ahora tenemos que quedamos 31 cargas rápido lanza super ataque lanza ahí está hoy no logré ver no logré ver cuánto cuánto bajé demonios tendré que ponerle pausa nuevamente pero cuando ustedes ven esa seguro va a estar pausada la pantalla o ya se habrá pausada no sé pero no logré ver cuánto baje bueno chicos este es el campeón el nuevo campeón que llegó el spider ham o el sporty como yo lo llamo es un personaje que ha llegado con una mecánica de juego mejorada es una mecánica de juego bastante buena bastante entretenida divertida la verdad creo que va a ayudar quizá en muchas misiones en variedad de misiones este tipo de desventajas creo que va a ayudar mucho no sé si debería probarla en esta en estos nodos de de melotácticas porque contaría como una desventaja no a ver si luego hago un video probándolo el 6 estrellas ya en 6 estrellas en otro nivel con otros nodos si tienen por allí algún nodo que me recomienden para probarlo con respecto a un oponente que haga mucho daño donde pueda sacarle mayor provecho pues ahí este es un simple vistazo como dije estaba probándolo recién y dije vamos a hacer videos de una vez probándolo a ver que tal como siempre ya saben chicos este el video con analizando al personaje yendo más a fondo pues viene después de este ya subiré ese video mañana o pasado mañana y bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero el video les haya gustado se hayan entretenido un poco con este video si fue así pues recuerden dejar su like no olviden suscribirse a recomendar siempre el canal que eso me ayudaría mucho a seguir creciendo un poquito más y a seguir trayendo ese tipo de contenido y el contenido informativo por mi parte eso es todo por el video de hoy y nos vemos ya en un próximo video bye bye y un próximo video